Si el infierno de tu gloria ha pasado por mí, yo la busco y no la recuerdo, la alegría de vivir. La alegría de vivir, cuando estás cerca de mí, yo la busco y no la recuerdo, la alegría de vivir. Si el infierno de tu gloria ha pasado por mí, yo la busco y no la recuerdo, la alegría de vivir. La alegría de vivir, cuando estás cerca de mí, yo la busco y no la recuerdo, la alegría de vivir.